Hola a todos, soy Paula Cataño, jefe de fondos y subsidios de Confianalco Antioquia. Les comparto una buena noticia. A partir del 1 de noviembre y hasta el 10 de diciembre estaremos haciendo entrega de 36.224 kits. ¿Para quiénes? Para nuestros afiliados de categoría A y B que cumplan con los siguientes requisitos. Devengar ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos y tener hijos entre los 6 y los 11 años. Estaremos haciendo esta gran entrega en todo el departamento reconociendo, participando y contribuyendo al bienestar de nuestros afiliados. Este año la entrega de kits escolares estará acompañada de un gran mensaje donde hablaremos de la salud mental, del cuidado de los amigos, de la diversidad, del cuidado del planeta a través de tres grandes personajes llamados guardianes del bienestar que nos van a contagiar en cada entrega. Esperamos que interactúen con ellos y disfruten de esta gran entrega que esperamos que sea también un gran espacio en familia. Nos vio el consultar en la página web de Confenalco Antioquia el municipio, el lugar, la fecha de la entrega de estos kits para que puedas aprovechar este gran beneficio que te entrega Confenalco Antioquia.